Ahora lo cambiamos Es que hay que quitar la grabación y ponerla, ¿vale? Pues nada, chicos Top 4 Empieza ahora mismo Winners Finals Semis de Losers Final de Losers Y Grand Final Final y luego Grand Final, ¿eh? Así que... A disfrutar de la partida Madre mía Ahí empieza No, todavía no Venga, vamos a hacer Directamente ¡Para adelante! Lowane contra Lancelot No sé cómo ves tú este matchup Para Lowane Para Lowane Porque él se tiene que acercar mucho Mientras que... Lowane tiene que esperarle A la mínima que falle A no ser que le haga una estompeada Y vaya por él y lo hago súper bien Pero no creo Hasta que salga algo con su culto distinto Pero si no hay fecha, ¿no? ¡Empieza! Míralo Empieza bien el Vegapart Con barrido ¿Y eso por quién ha dado? Eso es anti-aéreo, ¿eh? Como va a ser mejor Ah, ahí, muy bien Entra Ah, ahí, muy bien Entra ¿Qué raro? No le ha dejado... Ahí está Ya empiezan No le deja Estoy viendo que... No le merece la pena... El sofá se lo está pasando de puta madre Es increíble El low wave De momento no lo veo cómodo A Vegapatch, pero Oh, padre Pero Es un padre O sabes en definitiva que te va a tocar O lo has perdido Porque con low wave Creo que lo mejor es hacer el ex y ya está Ojo, eh Mírame bien Soy un tótem Míralo, me da igual Soy un tótem Ahí está El bueno del tótem Los hermanos Sabéis lo peor que he sido yo El que le hizo cogerse el puñeco Es tu culpa Es mi culpa Le dije este Es cierto, yo estaba ahí cuando pasó Fui yo Fue tu culpa Yo creé al monstruo Pero vamos, lo hubiese descubierto yo creo Seguramente Porque ya conocía el trailer Pero Lo dije, piña, te lo pido De momento el Dragoy 1-0 De ronda, tío Ojito, eh Es lo que estoy diciendo Que yo creo que Vegas está Este es el Lo mató Lo mató La gente se queja del low wave Pero 1-0 para Dragoy ¿Qué es esa vieja? 1-0 para Dragoy Ojito que está sangrando Vegapatch Aún así No está perd... Ojo Ojo ¿Esto qué es? ¿Momento de respiración? ¿O cómo va esto? ¿Cómo va esto? ¿Se lo cambia? Nada, vale Momento de ahí Un poquito de respiro Poco a poco Creo que quiere el mapa Porque está hasta la polla De ese mapa La gente siempre elige el mismo Y es Lo suyo es darle alatorio La verdad Pero ojito Dragoliberatus Ojito con el Dragoy Que el... El chaval Lo acaba de hacer muy bien El chaval no está pa' mierdas El chaval quiere ganar Hombre Se ha venido a Madrid Que hará ganar Creo que todo el mundo Quería ganar A ver, obviamente Pero El chaval de momento Depende Yo creo que Es que es un FT3 Claro Si fuera un FT2 Es que es lo que dijo Vegapatch Dice menos mal Que es un FT3 Porque con un FT2 A lo mejor la cago Ahí está Buen parry Ahí está Muy buena por parte de Vegapatch Oh Hermanito Ven a ayudarme Muy buena Por abajo Es que Es que Que la gente se queje De este muñeco Diciendo No Es que es malo Porque Perdón De momento está muy bien Perdón Acaba de hacer Es que es usuario Es eso Lanzar El este para arriba Ojo Buen agarre Robotito No ¿Qué? Lo 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 mata ¿Está muerto? Está muerto Está muerto ¿No? No 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 Mírame bien Lenny Mírame bien El minijuego El Mario Party Mírame bien Lenny ¿Qué? Lo Pero ¿Qué le está pasando? ¿Quién es este chaval? No es el dragón Es Jesucristo Dios Qué grande Qué grande dragón Qué Cristo Qué Cristo Qué Cristo Está poniendo ¿Y qué le tenéis en el dragón? ¿Pero qué está pasando? Míralos Es que ese muñeco Es para putos retrasados Me estoy poniendo mal Hasta yo mismo Ojo Lo mata Ahí lo tiene No No he tirado super ¡Ay Dios! ¡Uy! Madre mía ¡Ay Dios! Lo tiene ¡No! Estamos presenciando el final de la... Una era Está perdiendo el Vegapito ¿Qué está pasando? ¿Estamos viendo perder al Vegapito? ¿Pero qué está pasando? ¡Dios! ¿La era del neutro del Vegapito se va a la mierda? Se lo está explicando, eh O sea Ojo O sea Que echar mierda porque sí es mal Pero ¿Cómo está ese muñeco? ¿Eso está bien? Hostia Es que lo de... ¿Pero y eso está bien? Es que el muñeco está muy bien Es que la gente dice que no Pero... Madre mía Buena ¡No! Lo ha tropeado Presión Reca que no entra Super lo entra Lo maté Lo mató Lo mató Ojo que está una ronda el Dragoy De meterle un 3-0 al Vegapito ¿Se lo va a hacer? ¡Ojo! Claro Está acostumbrado a jugar con mancos como yo ¿Sabes? Buena Le he escuchado el mando, tío Le he escuchado el puto mando Impresión Se lo está dejando claro Pero ojo Que Vegapatch No está diciendo sus últimas palabras Está diciendo Vienes a mi casa ¿Pero qué hace este muñeco? Vienes a mi casa a robarme ¿Pero qué está haciendo este muñeco? ¿Os estáis fijando en lo wein? ¿En serio? ¿Y de este muñeco casi nadie habla? ¿La peña? Es increíble Soy un tótem No, no, no Eso es Básicamente toda la puta armadura del mundo ¿Entra? No Muy corto No, no, está Los hermanos No estoy poniendo ninguno Esquina otra vez ¡Parrie! Y se ha ido a Vegapatch 1-1 De rondas La última ronda Qué buena Recordemos que en la goya está a una partida A esta partida Si gana esta partida Le meto un tercero al Vegapatch Es increíble Lo que puede hacer ese muñeco Lo siento, chavales Es que Qué buena Buen antiaéreo de Vegapatch Muy bueno Hermanos Vengan a mí Buen parry por parte De Vegapatch Pero ojo que el de la goya Todavía no está sentenciado ¡Muerto! Se la lleva a Vegapatch Pero pavo Vegapatch está diciendo Chaval, vienes a mi casa No te vas a robar este torneo Ya está, la ha estudiado, tío No, no, no Este torneo no te lo llevas La analizado A mi casa no vienes a robar Bueno, la analizado De vez en un poquito Vienes a mi Madrid A robar Adaptpatch ¿Qué? Pero me cago la puta Setup Pero esquiva Pero que se está premiendo este matchup Ahora mismo Sí, sí, sí Tiene una capacidad de adaptación Lo mata Lo mata Lo mata Lo mata Ya está Y se la lleva Madre mía ¿Qué? Don Loat Alguien se le emociona demasiado Don Loat.exe Creo que el de la pata Ya está Muy buena Está el Don Loat Ya, otra vez el parry ¿Qué se lo ha comido? O sea, que adaptación tiene el de la pata Dios santo El tema es Increíble Que ha jugado junto arriba Con este muñeco Creo que es el único que lo ha usado Con la vena Que buena Muy buena Robotito Lo mata No, porque no tiene ex No tiene ex Lo mata Lo mató Que no tiene ex No tiene ex Chicos, que no tiene Coño, que no tiene Lo mata Madre de amor hermoso Que Don Loat Te acaba de emitir Está haciendo un combat Literalmente Pero, ¿qué es? ¿Vegapatch? Pero ¿Pero qué está pasando? Pero Madre de amor hermoso Estoy flipando ¿Se va a cambiar el Loncelot? No, no No, no, no Está yendo bien Lo que pasa Es que el Vegapito Yo creo que le estaba estudiando Sí No sé por qué Pero creo que le estaba estudiando De verdad Estoy flipando Porque Porque le acaba de hacer dos puntos Sin O sea Que no ha durado Se ha estado muy bien No dura ni tres minutos En cuanto que ahora Ha estado adoptado Ya ha sido como Venga, chaval Para abajo También es cierto Que es que Joder Viene una estrifa Entonces Claro Es uno de los Es uno de los mejores Pero así No se puede merecer al Dragoy Porque Terita es lo que está haciendo Está haciendo muy bien Dragoy Lo está haciendo muy, muy, muy bien Joder Qué rápido carga la consola Me cago en la puta Quiso comer el squadra ¿Qué? Vale Reca Qué bien Se lo sabe ya Cómo cancelarlo ¡Uh! Ahí lo tienes Inbloqueable Inbloqueable Ah, no No ha sido inbloqueable No, no ha sido inbloqueable Alcansario del azul No ha sido el azul Si sale de los dos Las dos exclamaciones Eso sí Yo he sido el inbloqueable Ahora mismo Están los dos Ojo Qué buena Graba aéreo Qué buena Vale, entra Super No No, tiene que haber hecho super Set up Lo mata No lo mata Mírame bien, Lenny El otro es su madre Es una frontera Mírame bien, Lenny ¡Woo! ¡Qué pena! No ha hecho a montón eso Si no Qué pena Qué buena Yo creo que le falta hacer la de fuego Si No ha hecho la de fuego No A ver Dijo que no Que no le parecía útil Pero yo creo que de vez en cuando ¡Oh, ahí va! ¡Ahora! Ese zapatazo Muy mal Oh, pero vale No pasa nada Oh, qué bien lo ha hecho Overhead No continúa Un ratito Ahí está ¿Qué se estaba diciendo en el local? Dios santo Es increíble Es increíble A ver Oye 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 Ojo que Vegapath construyó esta ¿No? Oye Oye Vegapath está en una ronda Recordémoslo Eso no se puede Y Brago ya Parry Ojo Buah, lo mata Ahora Lo mata Lo mata Lo mata Lo mata Lo mata Ya está Lo tiene Está muerto Muerto Ah Y un ¡No! Lo he golpeado Da igual No le va a dar Lo mata Y da igual ¡No! Y lo mata Y se lo lleva Vegapath Porque se lo tonta Todo y le da igual Super Armor Y como siempre Lo wey nunca gana Lo wey nunca gana Está en sus sueños Siempre cuenta la historia Pero es mentira Es un tótem Increíble Es un tótem Muy buena Dios Me ha encantado Por parte de Dragoy Ha sido espectacular la puta parte Y por parte de Vega Ha sido muy buena Porque pensaba que Vega iba a perder Yo también lo pensaba Al principio Pero de repente veo que hace el download.exe Y hostia puta Pero ¿Qué pasa con este pago? O sea Increíble Pero luego ya No creo que sea el muñeco Yo creo que es también el Vegapath Que joder Yo creo que ha sido Que le ha leído todo Que le ha experimentado Ha cogido Conejillo de India Ven para acá Y después de Que me haya ganado Dos rondas Te gano Que cristo Porque si os dais cuenta Que cristo No ha ganado Por la Ida Drassil No ha sido por Ida Drassil Ha sido por el otro Tenemos ahora La semifinal Rockshooter Contra Money Money Qué guapo ha estado esto Me cago en la puta Ojo Que esto ya lo hemos visto antes Y el Rockshooter Se ha tenido que quitar a la diva Y se ha tenido que poner al Percival Porque no podía jugar Porque no podía No podía jugar No sé si va a volver a pasar Pero no